Nos resulta verdaderamente sorprendente que horas antes de un incendio provocado, deprisa y corriendo, el alcalde de Seseña mandara una carta con la que en realidad se ha retratado a sí mismo. Una carta para tapar las vergüenzas de los últimos cuatro años, para tapar contratos a dedo y una carta para diluir su responsabilidad en este asunto. Yo creo que en realidad la verdadera noticia, la verdadera portada, debería haber sido que en los últimos cinco años como alcalde no le dirigió ningún escrito a Cospedal y por lo tanto habría que conocer si realmente también le han mandado algún escrito a la Comunidad de Madrid, a la señora Aguirre, al señor González, a Cifuentes. Habría que ver también si solamente le manda cartas a los gobiernos de un color que es contrario al de su propio partido. Nosotros, es más, estamos ya investigando si hubo durante la pasada legislatura algún tipo de comunicación a la Junta de Castilla y La Mancha por parte de otras instituciones sobre esta materia, sobre el vertedero de neumáticos en Seseña durante la pasada legislatura. Y en cuanto tengamos esa información ya se la facilitaremos.